Chile para Todos es básicamente un curso que trata de adentrarnos en el extenso mundo de los chiles, sobre todo aquí en México, que somos súper comedores de picante, y que tenemos toda clase de salsas y preparaciones con los chiles. Bueno, lo que queremos es que obviamente la gente sepa de qué otras formas y qué otros usos se le pueden dar al chile, aparte de las típicas preparaciones que conocemos como son las salsas, como lo acabo de mencionar, los adobos o algunas salsas martajadas. La idea es conocer un poquito de historia, saber cuál es la diferencia entre un chile fresco y un chile seco, cuáles son los cambios que tienen en cuanto a sabor, propiedades organolépticas, también el nombre, y bueno, que también se pueda hacer uso de estos en cuestiones dulces y no solamente ensaladas.